y vamos a dar continuidad precisamente al tema que se vive en Sololay, es que vean ustedes las autoridades municipales han decretado alerta amarilla, esto por las constantes lluvias que azotan esta región del país, pero además de ello por las vías que han quedado completamente bloqueadas, recordemos que este departamento es de los que mayor afluencia de visitantes reciben porque es un destino turístico importante, pero vean ustedes entonces se decreta de parte de la municipalidad de Sololá, el alcalde municipal del municipio y departamentos de Sololá debido a las fuertes lluvias que azotaron el municipio declara alerta amarilla institucional por el colapso de los drenajes pluviales y alcantarillados de las principales avenidas, hay que decirlo, y calles de la cabecera municipal, así es que ahí tienen entonces ustedes, las autoridades municipales han decretado la alerta amarilla, cabe mencionar que el número 119 de la conrede está activo las 24 horas del día a través del cual usted también puede comunicar cualquier incidente o cualquier situación riesgosa que logre identificar.